Y además se presentó como la mujer del presidente, hizo una carta que lo dijo él, el embajador de Gana, no le decimos nosotros, atención, que después de todo esto, donde ella habló con el embajador de Gana a ver qué negocio podían hacer después de que su marido les llenara el depósito en subvenciones, ojo a esta noticia que dice que el gobierno esquiva la reunión de Begoña Gómez como esposa del presidente con Gana y niega a darle asistencia. Señor Trejo. Es un poco fuerte, ¿no? Después de lo que hemos estado viendo con el respecto de Gana, que se presentó como la primera dama española, o bueno, en España existe, es verdad que existe una primera dama, incluso... La oficina de la mujer del presidente. Venía diciendo, ¿no? Que la mujer del presidente, bueno, en España hasta que, hasta donde yo sé, existe una primera dama, en caso dos, una sería la reina Sofía y después estaría su nuera, la reina Leticia, y posteriormente, en el momento que se regule y se le dé un... Eso estaría la mujer del presidente. No, pero aquí la historia es que su marido da subvenciones a Gana y luego va a ella y dice, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? Yo vengo con mi chiringuito aquí y que te llamo de la oficina al presidente, ¿no? Y ahora te dice el gobierno que, no, no, esto de Gana, como que lo vamos a dejar un poco, poco atrás. Claro, es que, volvemos a lo de siempre, nadie, nadie, nadie en absoluto del círculo de la señora Gómez y el señor Sánchez han desmentido ni una sola de las noticias que ha salido en prensa. Y esta es la primera vez, esta es la primera vez que tratan de retractarse, es decir, cuando tratan de retractarse y dar marcha atrás, algo hay. Señor Núñez, todo esto lo han intentado tapar con la señora Ayuso, o sea, han querido tapar el sol, un caso de corrupción, que es como un sol gigantesco con un grano de arena, y por casi lo consiguen, si no es porque la señora Ayuso se ha defendido con uñas y dientes. Como un gato panza arriba, 21 veces han desestimado los juzgados las denuncias que sobre la presidenta Ayuso ha puesto a la izquierda. 21 veces. Que hay que tener ánimo para la tercera vez que fracasas en tu intento de hacer oposición judicial a una presidenta, vuelvas a intentarlo. Bueno, pues lo han intentado 21 veces y seguirán intentándolo. Yo no soy jurista, pero el tráfico de influencias, no hace falta ser experto en leyes para saber que es cuando alguien recibe o solicita dinero a cambio de favores por parte de la administración. ¿Qué está haciendo esta señora? Que ya sabemos, el diario El Confidencial publicó cartas donde aparecía la firma de esta señora que ofrecía la influencia de alguien muy poderoso en España, presidente del gobierno, a cambio de pedir, de solicitar dinero. Claro, no soy jurista y menos aún juez, no puedo juzgarlo, pero yo que soy lego en leyes a mí me parece que encaja bastante bien con el tipo penal del tráfico de influencias. Insisto, en los cinco días que se tomó Pedro Sánchez, que hay mucha gente que piensa que aquello fue simplemente una toma de temperatura para su partido, una estrategia electoral o de tipo demoscópico, yo creo que fueron cinco días para cebar el monstruo de lo que llama a la izquierda y el separatismo lawfare. Es decir, estamos en un estado donde el poder judicial es un poder controlado por la derecha, donde los jueces son, como así lo describieron, fachas con toga, en previsión de lo que pudiera venir al respecto de su esposa. De manera que si su esposa finalmente es encausada, no será porque su esposa ha cometido posiblemente un delito, sino porque los jueces tienen ganas al presidente del gobierno. Y han sido cinco días que han servido para eso. No para desmontar los argumentos que la acusación o que los denunciantes han puesto sobre la mesa, porque en ningún momento se ha entrado en el fondo del asunto, sino para deslegitimar a priori cualquier tipo de acusación contra su mujer. Señor, aquí hay una cosa muy importante, porque Begoña Gómez, para hacer todo este tipo de negocios, necesitaba presuntamente un colaborador necesario. Estamos hablando de su marido. De hecho, las acusaciones están pensando incluso acusarle a Pedro Sánchez por colaborador necesario. Es verdad que esto llevaría ya el tema al Tribunal Supremo. Pero todo esto no hubiera pasado si no hay una persona que está en el Consejo de Ministros que da vida a esos fondos que se consigue, o a esos contratos, por ejemplo, como el de Barra, ¿ves? Claro, yo, que es la gente normal, ¿no? Los que, en fin, te levantas todos los días, vas a tu trabajo y tal, y dices, hombre, ¿cómo no habré pensado que Gana es un magnífico país como para que nosotros le demos una ayuda? Hombre, lo que primero que te levantas por la mañana y dices, Gana, me voy a ir de vacaciones a Gana. Y luego coges y dices, un empresario, oye, vamos a invertir a Gana, ¿no? Porque es que me parece un sitio genial, donde hay seguridad jurídica, donde yo creo que España se merece una ayuda. Yo lo que pienso, de verdad, es que nos han tomado por imbéciles. O sea, es que me da igual lo que diga un juzgado. Es que yo, la teoría de vamos a criminalizar a la justicia es obvia. Pero, más allá de todo eso, yo creo que llega un punto de que a la población española nos han tomado por estúpidos y por idiotas. O sea, de verdad. Pero, ¿alguien se puede creer que nosotros, nuestras relaciones bilaterales con Gana, se merezcan unas subvenciones majestáticas para el subdesarrollo del continente africano? No me jodáis, de verdad. Es que, perdón por el vocabulario, pero es que a uno ya parece tonto. O sea, dices, ya está bien, ya está bien. Y de todo esto, lo que más me sorprende, no es que estamos atados de manos todos aquellos que pensamos que el socialcomunismo es ya casi una enfermedad, y más representado por este matrimonio. Lo que me da pena, de verdad, me da pena, es que haya gente que vote, que siga votando a esto. Y que siga defendiendo a esto. Y que sean capaces de irse a Ferraz, como vimos, pues probablemente por un bocadillo y una lata de Coca-Cola. Me parece bien, muy ganés, muy ganés. O sea, muy ganés, que eran jubilados. Pero, de verdad, yo creía, o tengo la firme convicción de que mi país tiene mucha más formación que todo eso. Es que eres buena persona. No, lo que me da, pues me da, de verdad que me da tristeza, ¿eh? Me da tristeza pensar eso, porque yo creo que a los políticos lo que hay que exigirles todos los días es que gestionen bien todo lo nuestro para que cada día tengamos más riqueza, seamos más competitivos a nivel mundial. Y, hombre, está muy bien hacer acuerdos con Gana, pero los prefería hacer con Estados Unidos, ¿no sé? Pues, hombre, totalmente de acuerdo, ¿no? Mira el negocio que se nos fue con las fragatas, por no acercarnos un poco a Irán, que igual nos daba miedo porque Yolanda Díaz se le podía torcer un poco la naricita y nos quedamos sin un gran negocio para astilleros españoles y bajar las listas del paro.